Salimos de la consulta y lo primero que digo, mamá, hasta aquí hemos llegado, yo no quiero seguir viviendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Digo, ya no tiene sentido, ¿ya para qué? ¿Tú en ese momento pensabas en Dios? No, porque no era creyente. He retado a Jesús, he retado a los sacerdotes, he escupido, he renegado de él. ¿Has renegado? De los sacerdotes los he puesto a parir. Yo ahora ver un sacerdote me daba alergia, pero es que me daba alergia. Pero totalmente, yo era andando, era una muerta. Mi mente era, yo era el 27 de mayo, yo tenía fecha para quitarme la vida, el día 31 de mayo. ¿El 31 de mayo? ¿Tenías tu fecha? Sí, 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 yo lo tenía bien claro. El día 31 de mayo, es decir, que es que lo tenía clarísimo. Vamos a empezar con un testimonio muy fuerte, pero muy fuerte. O sea, prepararos, porque empezamos temporada fuerte.